¡Vamos! Cayaquita consentida, bogotana de mi vida, mi rolita angelical A ti te quiero invitar, a que vayas a pasear Allá mi costa querida, porque te quiero mostrar Las bellezas de mi tierra, la imponencia de la sierra y la fascinación del mar La imponencia de la sierra y la fascinación del mar Para que goces, mi cayaquita, del caribe alegrí tropical Para que sientas, bogotanita, la brisa fresca del litoral Quiero que observes de cerquita, todo ese encanto natural El caribe alegre y tropical, yo te lo regalo, cayaquita Para nuestro sincero amigo, Carlos Orozco, que decís merenguero ¡Cuba, hey! ¡Cuba, hey! Te llevaré a la Guajira, Santa Marta y la Arranquilla También a Valledupar, pa' que puedas apreciar Un ambiente tropical, y un montón de cosas lindas A Cartagena de India, también te voy a llevar Por la costa y montería, por la costa en general Si se lejos y montería Para que goces, mi cayaquita, del caribe alegrí tropical Para que sientas, bogotanita, la brisa fresca del litoral Quiero que observes de cerquita, todo ese encanto natural Quiero que observes de cerquita, todo ese encanto natural El caribe alegre y tropical, yo te lo regalo, cayaquita ¡Yuri Larisa, el conquistador!